Hola, yo soy Mayurichin y soy parte de LEMDULUS en Movimiento de Unidad y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos según correspondan. También les recordamos que tenemos nuestra página en Facebook de Mensajes del Corazón, la dirección es Canalizaciones LEMDULUS y ahí tenemos vinculados dos grupos, el grupo de Mensajes del Corazón donde pueden recibir mensajes personalizados de parte de sus ángeles, maestros ascendidos, de almas en ausencia, de su propia alma, de cuerpo biológico y también tenemos vinculado el grupo de Oráculo de Ángeles con Roxángel, ahí pueden recibir mensajes de sus ángeles a través de las cartas de ángeles. En ambos grupos atendemos de manera abierta y gratuita, solamente recuerden poner su pregunta específica y poco a poco los vamos atendiendo. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. Esta semana será el mensaje de Arcángel Chamuel y se acerca de las relaciones, es de no solamente las relaciones con otros sino las relaciones consigo mismo. Comiencen a ver qué tan duros, qué tan severos son consigo mismo y por qué lo están siendo. Recuerden que todo comienza en sí mismo. Respeten el camino de los demás y respeten el suyo propio porque es ahí donde comienza todo. Desde el cristal donde se mira, todo se evidencia. Comiencen a permitirse ciertas cosas y rompan las expectativas que tienen de ustedes mismos o hacia los demás. No tienen por qué ir con tantas ataduras. Cuando liberen todos estos pasos, estos procesos y estas ideas de sí mismos podrán darle puerta abierta, rienda suelta a lo que hay para ustedes. Ustedes se sorprenderían de todo lo que hay detrás de lo que ahorita no se permiten tomar. Quizás solamente la idea que tienen como algo predeterminado es algo que les esté estorbando a lo que realmente es lo que necesitan. No tienen por qué atarse, vayan libres y vayan felices. Las relaciones desde sí mismos y hacia otros dependen mucho de la actitud, dependen de qué es lo que le va a dar al otro y qué es lo que te está espejeando. No tienes por qué culpar al otro de quizás lo que te estás haciendo a ti mismo. Abre los ojos y ve de nuevas maneras. No seas tan duro contigo mismo. Haz como los maestros, simplemente date cuenta de qué es lo que tomaste como un error y continúa. No hace falta más que dar un paso adelante. No hay nada más que hacer. Solamente perdona y libera. Perdona desde la verdadera razón, desde el verdadero ser. No hay perdón desde el ego, desde las alturas, desde donde crees que eres mejor que el otro y por eso estás perdonando, sino el perdón desde el corazón, donde validas que realmente no hay nada que perdonar y todo está perfecto y siempre ha sido así. Recuerden que cada uno tiene en su ser la divinidad, pero no siempre se permiten expresárselo. Que tanto esperan para que las cosas se reflejen en su mundo de la manera perfecta y como todo todo comienza a iluminarse. Es el momento en que comiencen a abrir los ojos y verse con amor y con verdad. Ya no solamente con expectativas, sino realmente como son. Más allá de un procedimiento o de todo un proceso que tengan que llevar, lo que requieren ahorita es quitarse todas esas vestimentas que ustedes mismos se han puesto. Comiencen a liberarse, que esa es la mejor manera de continuar el camino. Si en sus manos estuviera la liberación, ¿no la tomarían? Este es el mensaje de Arcángel Chamuel. Yo soy Mayolichi y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós.